Noticieros Teleurban Jorge Cotaita, uno de los porquis, está escondido en su casa. Así lo firmó Javier Fernández, padre de la joven Daphne, la menor agredida sexualmente en Veracruz, por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado que efectúe un cateo para lograr su detención. En Zona Rosa se realizó la Feria de Fomento al Empleo LGBTI. Reconocer el talento, no las diferencias. En el que 20 empresas ofertaron empleos desde servicios turísticos como en restaurantes, técnicos en informática y operadores en call center. Rediseñan estrategia de seguridad en el Estado de México. En algunos municipios se llevan a cabo operativos de seguridad en rutas del transporte público. Los estudios Disney y Pixar liberaron el primer tráiler de la película animada Cars 3, que se estrenará hasta el verano de 2017. Noticieros Teleurban ¡Gracias! ¡Gracias!